Ya estamos de vuelta esta noche en Reporte Estelar hablando sobre la importancia de sonreír. Y esta conversación la sostenemos con Francisco Soares, quien es nuestro invitado esta noche de El Yoga de la Risa, de la ONG Regalando una Sonrisa, además es terapeuta. Francisco, cuando comenzamos el programa decías que la ONG tiene dos programas, dos programas que son importantes aquí, obviamente nos ponemos un poquito más serios, lo cual no quiere decir que nos vamos a olvidar de la risa, de ayudar a las personas en situación de calle. ¿Cómo es este programa? Un poco para la gente que nos está viendo y se quiere poner en contacto contigo. Estamos en la calle es uno de nuestros programas pilares porque trata de atender a las personas en situación de calle. Una vez al mes salimos a la calle a llevarle un plato de comida y una prenda de vestir a estas personas que viven en nuestra Gran Caracas y fuera de la Gran Caracas también, en Aragua, Nueva Esparta. Tenemos equipos de la organización que están ayudando a las personas en situación de calle. ¿Cuál es la intención? Entendemos que un plato de comida y una prenda de vestir no va a cambiar la realidad de esa persona, pero sí segmentamos, reconocemos dónde está, sabemos quién es, para luego invitarlos a nuestro banco de ropa y darle una continuidad a esa persona. Nuestro programa tiene una visión a 20 años donde creemos que hay que construir albergues para las personas en situación de calle, hay que crear casas de paso para las personas en situación de calle y también legislar a favor de las personas en situación de calle. Y esto lo haces con un grupo de personas. Un grupo voluntario. También hay grupos médicos. Sí, señor, hay enfermeras, organizaciones aliadas, Sopa Patí, Panagús, Hogar de Cristo, organizaciones que han contribuido a que esto se mantenga, a que las actividades se hagan. Equipos, enfermeras, doctores, salen de noche porque nuestras actividades son nocturnas. Y son nocturnas porque vamos a la realidad de las personas en situación de calle. O sea, vamos a buscar a que verdaderamente estén en situación de calle porque la frontera entre la mendicidad y estar en situación de calle es muy finita. ¿Qué encuentras cuando consigues a estas personas que están viviendo en la calle? Porque, bueno, por diferentes razones, porque hay múltiples causas. Múltiples, sorprendido. La última vez, 17 de octubre, estuvimos en San Bernardino y encontramos un grupo de 30 jóvenes, menores de 30 años, productivos, trabajando el reciclaje, pero con un profundo miedo de mantenerse en situación de calle porque han sido asediados por organizaciones gubernamentales que atienden supuestamente a esta población. Entonces, nos vieron, salieron corriendo, espantados, creyendo que éramos esa organización que los atiende. Y cuando ya por fin bajaron la guardia, bajaron, compartieron con nosotros jóvenes productivos que viven en Santa Teresa y tienen que vivir debajo de un puente de lunes a viernes para poder producir algo de bolívares y irse el fin de semana a su ciudad satélite, a su casa. Es terrible esa realidad. Bueno, yo además de este tipo de programas también, bueno, uno concientizar y otro, pues por supuesto, existen muchas organizaciones, mucha gente que a pesar de la situación que se está viviendo, pues pueden ayudar. Ya casi estamos por finalizar, Francisco, me gustaría que hiciéramos un ejercicio para esa gente que tiene en estos momentos, pues quizás una preocupación que no tiene, como quizás pensando en el día de mañana qué le va a dar al niño, cómo va a solventar. Entendemos, como tú lo has dicho, pues que no, el tema de que se rían no va a solucionar su problema de comida. Ni se trata de evadir los problemas. Ni se trata de evadir los problemas, pero sí a lo mejor lo va a ayudar a pensar desde otra óptica cómo resolver y qué hacer para solventar eso. Sencillito. Y le voy a pedir a todos los que están en el hogar que hagan lo que vamos a hacer nosotros en este momento, que es que vas a buscar un familiar, un compañero de tu casa, tu hijo, tu chamo, tu esposo. Yo le voy a pedir a dos personas más, vengan por aquí, muchachos, vengan, vengan. Rapidito. Ajá. Es sencillo. Se trata de conectarnos con la risa. Para conectarnos con la risa vamos a tratar de que esto sea también rutina de la vida. Cuando tú llegues a tu trabajo, cuando llegues a tu casa, cuando salgas por la escalera, en el ascensor, te encuentras un vecino, tú le vas a dar la mano. A ver, cambiamos aquí, tú con él, yo con él. Lo miramos a los ojos, contacto visual. Importante, lo ves a los ojos y vas a reír con él. Le dices... Es importante mantener el contacto visual. Como hay reciprocidad y funciona la risa, le doy la otra mano y digo... Como sigue habiendo reciprocidad y sigue habiendo risa, brinco y salto con él. Y justamente con eso, ese fue uno de los tantos ejercicios, pero si tú sales conectado con esa energía en la mañana, de no saludar a las personas por saludar, buenos días, buenos días, das la mano así, das la gana, sino le empiezas a dar solo mirando en los ojos y riendo, va a cambiar tu día. ¿Qué hacemos con este señor que casi no se rió? Brazos al frente. Brazos al frente, a ver, brazos al frente. Vamos a poner brazos al frente y movemos los deditos. Actitud risística ante la vida. Un poquito más, inhalamos profundamente, ponemos palmas juntas, inhalamos como si fuéramos a hacer un saludo oriental. Subimos y exhalamos con una carcajada. Una vez más. ¡Exhalamos! Bueno, Francisco, de verdad, muchísimas gracias con este ejercicio. Que la risa los acompañe siempre, que nunca falte la alegría en sus hogares, en tu hogar. Claro que sí. En tu hogar y en el hogar de todos los que nos están viendo en este momento. Amén. Y además la idea es llevar esperanza, es llevar, pues eso precisamente, esperanza, confianza en que las cosas van a mejorar. Y estamos seguros que en este país las cosas van a mejorar y van a cambiar. Y vamos a estar todos así riendo, nos empecemos por uno mismo. Muchísimas gracias, como siempre, pues por habernos acompañado. Feliz viernes, feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!